Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Muy buenos días América de Costa Costa, ¿cómo están? Los saluda con muchísimo gusto en estos micrófonos Janet Vázquez Jarquín. Y en este miércoles mitad de semana, 21 de febrero, con todo el gusto en este podcast de Buenos Días América con la mejor información y un resumen de lo más destacado en nuestro programa, en nuestro show. Hoy tuvimos entrevistas muy interesantes, hablamos de la inteligencia artificial y el nuevo giro que ha dado con un nuevo avance tecnológico. OpenAI presenta a Sora, un modelo de vanguardia capaz de generar videos a partir de simples instrucciones de texto. Por eso platicamos con nuestro especialista en tecnología, experto en tecnología, Juan Guevara, que nos habló sobre esta nueva versión del chat GPT. Sora, que genera video por medio de texto y también platicamos los beneficios y todo lo que podría dejar también como riesgos. Además, hablamos de alimentación. Verónica Sierra, licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos, nos platica por qué debemos evitar consumo de harinas refinadas. ¿Cuáles son esas harinas refinadas? Y también por qué debemos evitar lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando consumimos en exceso harinas refinadas. También en nuestro miércoles de inmigración platicamos con el abogado Héctor Benítez, abogado especialista en temas migratorios. Él ha estado trabajando en apoyar procesos de visado de artistas y profesionales que vienen a los Estados Unidos de manera exitosa. Dialogamos sobre las tasas de aprobación de residencias permanentes que están alcanzando mínimos históricos. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Quién sí puede tener su green card? Además, hablamos sobre las dudas que están surgiendo y la controversia por la ley anti-inmigrante de Texas. Sería una pesadilla que esto pudiera replicarse en otros estados. Todo esto y más, quédense con nosotros. Esto es el podcast de Buenos Días América. ¿Qué pasó? ¿Las noticias relevantes? Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Vías colapsadas, personas atrapadas y unos 37 millones en alerta de inundaciones en California. Varios días de precipitaciones en el estado de California mantienen en alerta a las autoridades tras numerosos informes de inundaciones, deslizamientos de tierra y rescate de personas que han quedado atrapadas. Donald Trump se compara con Navalny y dice que la ofensiva judicial contra él es una forma de comunismo o fascismo. El candidato republicano aprovecha la muerte del opositor ruso para reiterar que es objeto de una persecución política y acusa el golpe de la sanción de 355 millones de dólares impuesta el viernes por fraude en Nueva York. En más noticias también le contamos que acusan de asesinato a dos hombres por el tiroteo en celebración del Super Bowl en Kansas City. La fiscal del estado dijo que ambos hombres estaban detenidos bajo fianza de un millón de dólares y se enfrentan a una posible condena de cadena perpetua por los cargos de asesinato. Atención mexicanos, atención, puede regresar la visa para nuestros conacionales que quieran ir a Canadá. El presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, reconoce que Canadá está en alerta por el aumento de solicitudes de asilo desde México. El gobierno canadiense analiza el regreso de la visa como requisito para ingresar al país. El informante del FBI que acusó de corrupción a los Biden confiesa que su fuente eran espías rusos. Alexander Smirnov, de nacionalidad estadounidense e israelí, fue detenido y acusado de mentir al FBI sobre los supuestos sobornos recibidos por Hunter Biden de la empresa ucraniana Burisma. Y nos vamos a más información porque la batalla por el escaño de Dan Feinstein en el Senado comienza a cerrarse en California. Adam Schiff y el ex beisbolista Steve Garvey ocupan los primeros puestos en los sondeos rumbo al Super Martes. Rusia detiene a una ciudadana estadounidense a la que acusa de traición por apoyar a Ucrania. Reportes de medios identificaron a la mujer como Zenia Karelina, una modelo y bailarina residente en Los Ángeles, que adquirió la nacionalidad estadounidense en 2021 por casamiento y fue a Rusia de visita a ver a su familia. La acusan de recaudar fondos para apoyar a las tropas ucranianas y participar en mítines de apoyo a Ucrania. Resultados en la jornada de ayer de la UEFA Champions League. El Internacional de Milano 1, Atlético de Madrid 0, PSV Einoven 1, Dortmund 1, TUDN Radio, la casa de las Champions. Partidos para el día de hoy, Porto contra Arsenal y Nápoles contra el Barça. Vámonos a recibir a nuestro siguiente invitado. Ya le habíamos adelantado desde que arrancamos este programa sobre este tema tan interesante, la tecnología, la inteligencia artificial y ese nuevo giro que ha dado con este avance tecnológico. OpenAI presentando Zora, un modelo de vanguardia capaz de generar videos a partir de simples instrucciones de texto. Juan Guevara, te saludo con muchísimo gusto, experto en tecnología. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Janet, buenos días, buenos días a todos. Fíjense que así es, OpenAI, que es la compañía que crea ChatGPT, pues anuncia hace unos días que lanza Zora. ¿Qué es Zora? Imagínense Zora como el ChatGPT, pero para generar video. Es decir, nosotros describimos qué queremos ver en el video, la escena, el background, la parte de atrás, qué quieres que haga el video, el actor, si tú quieres de alguna manera mencionarlo de esa manera. Y pues ChatGPT empieza a generar este video. La realidad de las cosas es que ya tuve la oportunidad de verlo y realmente la forma en la que Zora genera este video sí es bastante convincente. El video que nos enseñó OpenAI, pues tú ves a una mujer caminando en una especie como de plaza comercial en alguna ciudad, parece ser una ciudad oriental, una ciudad japonesa, una ciudad china, con unos lentes oscuros. Y la verdad es que es bastante convincente. Es una mujer joven, pero la verdad es que todo esto es sintético. Estamos empezando a ver a los avatares sintéticos, estamos empezando a ver a actores sintéticos en un video, en donde, bueno, pues es bastante convincente lo que vimos. Juan, pero es tan real que, bueno, más bien que parece real, o sea, ¿sí podemos caer en ese engaño de pensar que es un video real? Mira, es una pregunta muy interesante. Hace 30 años, cuando veíamos el chavo, yo sí lo veía, ¿eh? Yo sí lo veía el chavito, el chavo. Me causaba depresión, pero sí lo veía, ¿no? Pero fíjate que cuando empezamos a ver, hace 30 años, los efectos visuales que veíamos en las películas, pues nos parecían buenísimos, ¿no? Yo vi series como MacGyver y Galáctica y El auto fantástico, el Night Rider, entonces veíamos los efectos especiales y nos parecían bastante convincentes. Ahora, si tú ves las series que veías hace 30 años, te das cuenta de la forma en la que están haciendo los efectos especiales. Ahora vemos efectos especiales espectaculares, espectaculares en películas de Pixar, de Disney, de lo que tú quieras, ¿no? Las guerras de las galaxias, lo que tú decidas. Y los efectos especiales nos siguen pareciendo espectaculares, bastante convincentes. ¿A qué voy? A que para lo que estamos viendo el día de hoy, en este sistema de inteligencia artificial, claramente, claramente es bastante convincente. Por eso te dicen, es un video generado con inteligencia artificial, porque cuando lo ves, parece que es un video tomado con un iPhone, con un teléfono inteligente. Entonces, yo sí pienso que tiene la capacidad de convencer a una muy buena, un muy buen porcentaje de la población. Quizá después, cuando te dicen que lo hizo inteligencia artificial, que lo hizo ChatGPT, empiezas a verle los errores y empiezas a ver que a lo mejor en algunas partes del video se repite la cosa. Es decir, empiezas a encontrar los errores. Pero a la primera vista, me parece que es bastante convincente. Juan, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. Con el placer de verte. Platícame un poco del copyright. De repente, si yo vendo un refresco, supongamos que se llama Soda Pop, y le digo a esta aplicación, quiero que un mamut salga nadando, de repente brinque, agarre mi refresco, y diga, Soda Pop, refrescante. Si le doy todas estas indicaciones, ¿las puedo publicar? ¿Las puedo sacar en televisión? ¿Las puedo sacar en radio? ¿El audio? Mira, es una pregunta muy interesante. OpenAI ha sido muy claro en lo siguiente. Ha sido muy claro que cualquier efecto legal en relación al copyright de la gente que utilice cualquier aplicación de OpenAI en este caso Soda, la inteligencia artificial que genera video, OpenAI iba a cubrir los gastos legales. Sí, eso lo ha dicho muchas veces OpenAI. Claramente, para poder generar un video mediante inteligencia artificial, la inteligencia artificial tiene que ser entrenada, se le tiene que enseñar cómo hacer un video. Y la única forma de hacer un video o entrenar a una computadora a hacer un video es enseñándole los videos de otro. ¿Sí? Entonces, ya de ahí estás utilizando el trabajo intelectual de otra persona, estás haciendo un trabajo derivativo, y eso es lo que estás haciendo tú. Entonces, para contestar la pregunta sobre Soda Pop y tu comercial, me parece que creo que sí va a haber efectos legales interesantes. Lo hemos visto, la gente que se le ha ocurrido hacer clonaciones de voz de algunos artistas con inteligencia artificial y sacan las canciones, pues los artistas se les van encima y es normal, ¿no? Lo vimos el año pasado con la huelga de los escritores, le tenían pánico a que Chachi Pití escribiera los programas de los comediantes más importantes de la nación. Entonces, yo sí creo que va a haber un efecto legal ahí. Yo pienso que va a haber, acuérdate que en este país pues te pueden demandar por todo. Entonces, me parece que hay un efecto legal ahí que puede ser posible y me parece que es algo en donde lo que hemos dicho siempre, ¿no? La ley siempre va atrás de la tecnología. La tecnología empuja los límites y entonces la ley tiene que de alguna manera alcanzar esos límites para determinar qué es lo bueno y qué es lo que no se puede hacer. Por lo pronto no hay una, lo que yo entiendo es que no hay una situación clara en donde no se pueda hacer y mientras no esté claramente definido que no se puede hacer, pues habrá gente que lo utilice. Es que, Juan, la tecnología avanza a pasos agigantados. Es impresionante y a mí todo esto me parece muy emocionante pero a la vez escalofriante. Ya hemos visto con ChatGPT cómo te genera libros, cómo te genera textos prácticamente perfectos o casi perfectos, cómo te genera imágenes también, fotografías, pinturas increíbles y ahora con video. ¡Wow! Sí, realmente, bueno, pues tiene sus detalles, ¿no? Tal vez la barda no queda completa y tiene detallitos que a veces ni los notamos, pero yo te preguntaría, ¿tú crees que toda esta tecnología esté, o que la ficción esté superando la realidad? Yo pienso que, yo te voy a decir una cosa, lo hemos platicado en este espacio, yo era fan del auto fantástico, de Knight Rider y ahora no hay nada que no me puedas decir que el auto fantástico no hace en la realidad, lo único que le falta es el turbo, ¿no? Cuando brincaba de un lugar a otro. Tenemos coches que se manejan solos, tenemos computadoras que te hablan, que te consuelan, que te dan consejos, que, es más, Janet, yo he visto productores en estaciones de televisión y estaciones de radio que las preguntas de la audiencia las meten a través de Chatipity para resumirlas, ¿no? Entonces, lo utilizan en todo, en todo. Entonces, la inteligencia artificial va a ser una parte fundamental, ya es, pero va a convertirse en una parte fundamental de nuestras vidas. Yo creo que los maestros a nivel nacional van a tener que lidiar con esto y van a tener que enseñar a los alumnos a utilizar la forma ética de incorporar la inteligencia artificial a las escuelas. Así que yo pienso que sí, yo pienso que más bien la realidad ya alcanzó a la ficción y estamos en muy pocos años en lo que pensábamos que iba a ser ficción, ahora va a ser realidad. Vaya, ahora le ponemos chips biónicos a la gente a través de Neuralink, ¿no? O sea, ya es algo que está sucediendo en este momento. Entonces, yo pienso que estamos llegando a un punto en donde nuestro nivel de tecnología está empezando a hacer cosas que pensábamos que eran imposibles y que, bueno, va a ser muy interesante que suceda en los próximos años con la inteligencia artificial. Querido Juan, una rapidita por el tiempo. Como bien lo sabes, en más de 60 países se van a desarrollar elecciones. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para que no existan fraudes? Mira, rápidamente, las compañías tecnológicas, todas, Meta, OpenAI, Apple, todas las compañías tecnológicas, sobre todo las que tienen redes sociales, están implementando sistemas de inteligencia artificial para que no se genere en estos deepfakes que puedan confundir a la gente sobre las plataformas electorales. Sí hay intereses de fuera del país que quieren modificar una elección, en muchos países incluyendo esta. Entonces, así como la inteligencia artificial se puede utilizar para poder crear videos falsos sobre los candidatos, están buscando en las redes sociales encontrar qué es lo que tienen estos videos para poder bloquearlos y que la gente de alguna manera tenga videos que sean reales y no videos que sean falsos atacando a un candidato a otro. Juan, muchísimas gracias por darnos todo esto, este panorama y por compartirnos esta información tan importante que, bueno, pues vamos a seguir teniéndote para que nos vayas aclarando de todo esto y también las experiencias que has tenido con el Vision Pro y con tantas cosas de tecnología que vienen y que ya están. Gracias, Juan. Pórtense mal, cuídese bien, saludos. Gracias, Juan Guevara, experto en tecnología. Es momento de saludar a nuestra invitada. Ella es Verónica Sierra, la saludamos con muchísimo gusto, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante también por qué debemos evitar las harinas refinadas. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Buenos Días América. Hola, Janet, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a ti por darnos este tiempo para hablar de la alimentación que tanto nos interesa y nos debe de preocupar y poner atención. Cuéntanos un poco sobre las harinas refinadas, ¿qué son? ¿Dónde las identificamos? Bueno, las harinas refinadas pues prácticamente están en casi todos los alimentos que consumimos en el día a día, sobre todo la dieta estándar americana que es bastante rica en estas harinas, por ejemplo, todo lo que está hecho de trigo, el pan, la pasta, galletas de soda, panecillos, etcétera, etcétera, pues están hechos la mayoría con estas harinas refinadas. Entonces, el problema de consumir un exceso de estas harinas es que en el proceso de refinamiento se van perdiendo una gran cantidad de nutrientes esenciales, ¿sí? Como por ejemplo las vitaminas del complejo B, la vitamina E, el hierro y la vitamina E también que es muy importante, es un buen antioxidante. Entonces, prácticamente al refinar las harinas queda solamente almidón y sabemos que el almidón pues es una cadena de glucosas, ¿ok? y entonces el exceso en el consumo de estas harinas va a hacer que la glucosa se eleve en la sangre y esto promueve inflamación en nuestro cuerpo. Hola, ¿cómo está? Nutrióloga, un placer saludarle. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes además de la diabetes que producen estas harinas refinadas? Porque también tengo entendido que dificulta incluso la digestión entre otros problemas. Bueno, qué bueno que lo mencionas porque una de las cosas principales que se extraen al refinar las harinas es la fibra, ¿sí? La fibra es, si bien no es un nutriente como tal, es algo esencial para una buena digestión. Hay dos tipos de fibra, el que se conoce como soluble e insoluble y ambas son muy importantes para la digestión y sobre todo también para hacer que estos picos de glucosa no se den en la sangre. Entonces, cuando nosotros consumimos granos enteros o granos integrales que contienen fibra, vamos a evitar estos picos de azúcar. ¿Qué es lo peligroso de estos picos de azúcar? Que justamente promueven lo que se llama la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el cuerpo al tratar de ir moviendo ese exceso de azúcar lo va convirtiendo en grasa. Esta grasa se va acumulando en las paredes de las células lo cual hace que la insulina no pueda actuar y por ende pues hay un exceso de azúcar en la sangre, ¿sí? Y esto va promoviendo obesidad, diabetes, pero también una inflamación que se conoce como inflamación sistémica, que quiere decir que todas nuestras células del cuerpo se inflaman y esto es un detonador de muchísimas enfermedades crónicas, ¿no? Ya mencionamos la diabetes, pero por ejemplo también la hipertensión es una de las consecuencias porque se inflaman los vasos sanguíneos, esto promueve también la inflamación de las arterias y por ende pues también empieza a subir el colesterol, los triglicéridos, el cáncer es otra de las enfermedades que se relacionan mucho con un exceso de azúcar. Sí, ciertamente, Vero, y lo que mencionas de la dieta estadounidense, ¿no? Hay harinas por todos lados, en la pizza, en las hamburguesas, en los hot dogs y bueno, las pastas, en fin, podemos seguir mencionando y mencionando porque prácticamente encontramos esas harinas refinadas en muchos, muchos productos, pero ¿qué podemos cambiar o qué podemos suplir tal vez de, ah, bueno, no comemos esto, pero ¿qué nos recomiendas que comamos para poder saciar, saciarnos, pero que no sea haciéndonos daño a nuestra salud? Bueno, en principio, o sea, el consumo de vegetales nos va a ayudar mucho porque nos va a aportar mucha fibra, entonces cuando nosotros comemos una ensalada o una sopa o alimentos ricos en estos vegetales que contienen fibra, eso como mencioné anteriormente, va a evitar que se hagan estos picos de glucosa, entonces mi recomendación siempre sería acompañar nuestras comidas con vegetales, sobre todo al principio, porque esa fibra nos va a llenar, ¿sí? Entonces no queremos tanto consumo de alimentos, vamos a empezar a llenar el organismo con este tipo de alimentos saludables que también tienen muchos antioxidantes que van a ayudar a bajar la inflamación, ¿sí? Y también la proteína, ¿no? La proteína también es otro de los nutrientes esenciales que tienen muchas funciones en el cuerpo, entonces eso va a hacer que también nos sintamos más llenos, entonces si nosotros logramos equilibrar nuestra alimentación y nuestra dieta agregando más vegetales con fibra y más proteína pues nuestro consumo de harinas va a ir disminuyendo y sobre todo pues bueno cuando consumamos harinas tratar de siempre buscar las que estén hechas con granos enteros y que por ende tengan fibra y nutrientes. Nutrióloga Vero, ¿qué tanto está relacionado esto de las harinas refinadas con la depresión? Se lo digo por la gran cantidad de hidratos de carbono que tienen estas harinas y que afecta desde luego nuestro estado de ánimo quizás al principio es placentero un pastelillo pero después nos va a afectar en lo emocional. Oye, qué bueno que lo mencionas porque fíjate que esto es una relación que mucha gente no tiene presente que hay una relación directa entre lo que comemos y nuestras emociones y nuestro estado de ánimo hay un eje que se llama el eje intestino-cerebro que es una comunicación directa de dos vías entonces todo lo que pasa en el intestino afecta directamente a nuestro cerebro y viceversa entonces sí definitivamente un exceso en el consumo de estas harinas de estas azúcares también o sea todo lo que se convierte en azúcar tiene una injerencia directa en nuestras emociones porque también se activan estos centros de recompensa que el cuerpo al consumir un exceso de carbohidratos o de azúcares se empiezan activar estos centros de recompensa que empiezan a crear una adicción que estamos buscando cada vez más estos alimentos y esto también provoca como ya mencioné inflamación inflamación vuelvo a repetir sistémica o sea de todas nuestras células y sobre todo también una inflamación en el cerebro entonces pues sí definitivamente hay un vínculo importante entre el consumo de estos alimentos y las emociones sobre todo la depresión si dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro así que hay que cuidarlo y hay que tratarlo bien y finalmente ya me quedan unos segundos pero finalmente doctora hay harinas de papa hay harinas de nopal que ahorita están de moda esas sí se pueden consumir bueno la papa también es uno de los alimentos muy altos en almidón y que tampoco tiene mucha fibra entonces la harina de papa que prácticamente se considera también una harina refinada hay otras alternativas por ejemplo como las harinas de almendra de coco la avena por ejemplo es otro grano pero que tiene mucho más contenido de fibra y se pueden utilizar también harinas de garbanzo de leguminosas entonces ahorita ya hay como más alternativas que se pueden utilizar incluso se hacen pastas de estas harinas de garbanzos lentejas y tienen más proteína y más fibra extraordinario muchísimas gracias por venirnos a aclarar y comentar de este tema importante para cuidar nuestra alimentación y nuestra salud verónica sierra licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos verón muchísimas gracias ¿dónde podemos conseguirte en las redes sociales? muchas gracias tengo una página en instagram que se llama color your plate 0405 y también en facebook la página color your plate inc así que ahí pueden encontrar muchos tips de nutrición excelente muchísimas gracias vero estaremos al pendiente bueno gracias a ti feliz día hasta luego en buenos días américa sabemos lo que te preocupa por eso de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración haz tu pregunta al abogado llama ya al 1-833-867-2346 ya lo sabe tenemos al abogado como todos los miércoles aquí le presentamos abogados especializados en temas de inmigración que nos vienen a aclarar nuestras dudas y hoy saludamos con mucho gusto a Héctor Benítez abogado ¿cómo está? muy buenos días muy buenos días ¿cómo están ustedes? todo muy bien por acá gusto saludarlo abogado para responder algunos temas sabemos que usted ha estado trabajando en apoyar procesos de visado de artistas y profesionales que vienen a los Estados Unidos de manera exitosa bueno tantas visas de trabajo también en las que ha usted trabajado pero queremos iniciar con un tema importante la tasa de aprobación de residencias permanentes alcanza mínimos históricos ¿por qué? ¿por qué no se están aprobando tantas residencias de forma permanente en los Estados Unidos? mira lo que sucede es que hay una disponibilidad de residencias por año y esa disponibilidad de residencias desafortunadamente los números siguen siendo muy bajos y no se han ajustado a la realidad actual estamos hablando que en el contexto por ejemplo de peticiones familiares la disponibilidad apenas está por el orden de unas 230.000 residencias y en el contexto de residencias basadas en empleo apenas se dispone un poco más de 150.000 entonces honestamente estamos hablando de que ha habido un incremento bastante importante de peticiones de gran parte del mundo sobre lo que son peticiones familiares en varios millones estamos hablando cerca de hay un poco más de 7 millones pendientes y en el contexto de las peticiones de empleo hay un poco más de un millón casi un millón y medio de peticiones de empleo que han estado pendientes por la asignación de residencia entonces el tiempo se ha ido demorando mucho para su adjudicación abogado pero quienes si pueden pedir la residencia que se necesita para poder obtenerla fíjate bien acuérdate que tenemos para obtener la residencia en términos muy generales muy amplios están peticiones familiares y peticiones de empleo indudablemente hay otras figuras pero digamos que el gran cúmulo está ahí en el contexto de peticiones familiares hay las peticiones que derivan de ciudadanos americanos familiares inmediatos etc y tenemos otras que están basadas en categorías para el otorgamiento y tienen prioridades en el tiempo para que tengas una idea una petición de ciudadano americano a hermano tiene un tiempo de espera hoy en día de aproximadamente unos 14 15 años una petición de ciudadano americano a una esposa o a un hijo menor de 21 años está por el orden de un año de espera en términos de procesamiento en el contexto de las peticiones de empleo recuerda que tenemos varios tipos de peticiones de empleo como tú bien indicaste están las de habilidades extraordinarias están certificaciones laborales hay por transferencias de ejecutivos visas de interés nacional es decir hay un conglomerado bien importante dependiendo del perfil de cada de cada aplicante lo importante es entender que en el contexto de las familiares apenas disponemos por año de un orden de 230.000 residencias para poder ser adjudicadas y en el contexto de las de empleo más allá de la subcategoría están por el orden de unas 150.000 disponibles por año entonces obviamente el problema es que tenemos un embudo que no nos permite adjudicar a todas aquellas aprobaciones que ya están pendientes de otorgamiento de residencia sí y hay que mencionar que en los últimos 104 años abogado en este país pues se ha restringido la inmigración legal según asegura un reciente informe del Instituto Tocato este team tank progresista con sede en Washington que bueno pues sí nos habla de este de estos límites de solicitudes de la green card que se mantienen de forma pues baja y que el sistema pues no ha sido capaz también de orientar a los aspirantes a inmigrantes a perseguir ese sueño americano de manera legal y ordenada y pues ahí está todo este cúmulo de peticiones que se tienen y que bueno todavía hay muchos a los que se les niegan y hay muchos que también están todavía a la espera bueno imagínate las cifras apenas reflejan un 3% de aprobación en el contexto de lo que son adjudicaciones de residencia o sea estamos hablando de cifras históricamente bajas como nunca sí correcto y bueno le recordamos que estamos platicando esta mañana este miércoles de inmigración con el abogado especializado en temas migratorios Héctor Benítez para aclarar dudas así que si tiene alguna pregunta que quiera hacerle directamente al abogado llámenos ya al 1-833-867-2346 abogado y si me permite cambiarle de tema y preguntarle sobre lo que está pasando con esta controvertida ley SB4 probada en Texas porque hay una preocupación ahora de que esto que está pasando en este estado pues pueda ser también un mosaico como un efecto dominó para que en otros estados también se estén aplicando diferentes leyes de inmigración lo cual sería una pesadilla en los Estados Unidos y el hecho de que cada estado tenga sus propias leyes pues también complica aún más la situación actual y la crisis migratoria que se está viviendo hoy en día en este país si tienes toda la razón tanto que por ejemplo desde un punto de vista constitucional yo estoy convencido de que esas son leyes que actualmente deben ser consideradas como nulas ok porque violan un principio llamado principio de la supremacía que otorga precisamente al gobierno federal lo que es la atribución para poder regular y administrar todo lo que tiene que ver con procesos de inmigración no obstante la preocupación es genuina porque vemos como es de junio junio o julio de este año pasado 2023 que entró en vigencia por ejemplo esta controvertida ley también en Florida acuérdate que está por entrar en vigencia la de Texas pero la de Florida ya tiene aproximadamente unos ocho meses de vigencia ciertamente se interpuso una acción federal en su contra para plantear la nulidad parcial de la ley sobre todo con el tema de los movimientos entre estados de inmigrantes indocumentados y al sol de hoy no hemos visto ningún tipo de resolución no hemos visto ni una medida cautelar no hemos visto una decisión final que anule aunque sea parcialmente el contenido de la ley entonces es factible que ocurra algo similar con la ley de Texas y que eso de alguna manera incentive o motive a otros estados de cierta línea extrema a seguir implementando creando este tipo de legislación sí bueno abogado y por acá tenemos el comentario una pregunta que nos hace Carolina Reza dice dice así abogado muy buenos días un gusto tenerlo en el programa ¿cuánto tiempo están tardando en dar las visas EB1 es lo que pregunta Carolina mira Carolina está planteando EB1 pero el tema es que las EB1 están divididas en tres subcategorías ahí tienes habilidades extraordinarias que probablemente es la que ella tiene esas están por el orden de un año salvo que pagues una figura llamada premium processing en la que puedes tener adjudicación en 15 días están las de transferencia de ejecutivos multinacionales o herentes multinacionales y estamos hablando de que también están por el orden de un año y el premium processing en esta subcategoría de la EB1 está en un orden de 45 días si lo pagas están la de los profesores o investigadores sobresalientes que tienen más o menos el mismo tiempo de procesamiento 15 días con premium processing y un año en promedio si no pagas el premium processing bien abogado ¿dónde podemos encontrarlo? ¿dónde podemos conseguirlo? ¿a través de las redes sociales? ¿alguna línea telefónica que nos pueda proporcionar por si más gente tiene dudas que lo pueda buscar? como no con todo gusto bueno nos pueden ubicar a través del 786-558-5625 o a través de nuestra página web en el www.venmelegal.org en las redes sociales aparecemos con el mismo nombre arroba venmelegal también nos llega otra pregunta de Gaspar a través del whatsapp del chat de buenos días américa dice yo estoy iniciando una petición de ajuste de estatus para mi esposa indocumentada de indocumentada a residente legal y el abogado nos dice que todo el proceso incluyendo el perdón va a tardar de 5 a 7 años y nos va a costar unos 6 mil dólares tiene razón el invitado estos procesos son largos y costosos y no se tiene ninguna garantía de que al final se logren es lo que comenta Gaspar claro lo que sucede es que recuerda que hay que tomar en consideración muchos elementos por ejemplo si la persona llegó en condición de indocumentada por vía de cruce fronterizo es decir que no tuvo una entrada legal al país muy probablemente va a tener que culminar su trámite en una fase consular habiendo tramitado un perdón un waiver que le permita remover la causal de inadmisibilidad que le adjudica en la residencia por vía consular eso obviamente complica mucho el procedimiento y hace que se alargue considerablemente y pues indudablemente tiene mucho más trabajo entonces los costos digamos que los determina cada abogado y las metodologías de pago pero en cuanto a los tiempos coincido plenamente con el hecho de que es un proceso largo en las condiciones que entiendo está la esposa de Gaspar bien abogado muchísimas gracias por acompañarnos Héctor Benítez y ahí estaremos al pendiente también de su trabajo en todo lo que nos presenta en las redes sociales muchísimas gracias abogado Héctor Benítez gracias a ustedes que tengan excelente día y a su audiencia un abrazo gracias igualmente Estás escuchando el podcast de Buenos Días América la revista radial más completa para los hispanos escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria Spotify TuneIn y iHeart Radio TUDN Radio Vivimos tu pasión Adrenalina Pasión y Orgullo Todo por ser campeones En Buenos Días América Contacto Deportivo ¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias Gianni Un placer saludarte a ti y a todas las fanáticas y los fanáticos a los deportes Vámonos rápidamente con los resultados de la UEFA Champions League Jornada del día de ayer Tuesday 20 de febrero El PSB 1 Borussia Dortmund 1 Inter de Milán 1 Atlético de Madrid 0 Recuerde que TuneIn Radio es la casa de la UEFA Champions League Todos los partidos Todos los goles y todas las emociones aquí en TuneIn Radio Nápoles contra Barcelona el día de hoy 3pm hora del este juegazo juegazo Xavi Hernández prácticamente está poniendo sobre la mesa su puesto si pierde se va así de claro FC Porto contra el Arsenal de Arteta que está rompiendo esquemas pero también el Porto se encuentra invicto dentro de esta Champions League así que las emociones de la UEFA aquí en TuneIn Radio Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone después del fracaso del día de ayer sí un gol en San Siro un gol nada más pero va a regresar al Civitas Metropolitano con una diferencia abismal porque estamos hablando del campeón del campeón y subcampeón de la Champions League Diego Pablo Simeone muy autocrítico entrenador atleti bueno a ver siempre el fútbol tiene errores ¿no? está claro que los goles siempre vienen derivados de algún error en algún lado es verdad que en el primer tiempo le dimos la posibilidad también de poder aprovechar cosas que no hicieron porque pudimos resolverla defensivamente bien alguna pérdida innecesaria en mitad de campo ellos lo hacen muy bien recuperan pueden jugar de contragolpes pueden jugar posicionalmente pueden jugar segunda pelota compiten muy bien creo que competimos muy bien la verdad que el primer tiempo lo empezamos con un buen juego no tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo en el segundo nos animamos un poco más y tuvimos alguna jugada más peligrosa la de Llorente la de Lino la de Morata en el final que le sacan ahí de cabeza pero creo que competimos bien seguramente está el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil y que bueno esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa yo soy optimista y más allá de la derrota tenemos la opción de poder competir sabemos con lo que nos vamos a enfrentar sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan y bueno ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera y bueno podamos competir como lo pide la competencia Diego Pablo Simeone entrenador del equipo colchonero y vámonos con más información de la Champions la nota es de mi compañero y amigo Gabo Sainz hablando precisamente de los goles que se han marcado en esta UEFA Champions League el anotar es muy importante y siempre matamos al delantero cuando no anota goles pero también será muy importante producir anotaciones en un equipo por lo cual hacemos un conteo de los últimos jugadores y los goles que se han producido en las últimas tres temporadas de la UEFA Champions League en este rubro hablaremos de las anotaciones y las asistencias que marcan la diferencia entre los clubes contendientes y los que solo participan en el torneo a nivel de clubes más importante del Orbe Erling Broodhalan tiene 22 goles producidos el doruego en estas tres temporadas por su parte dos jugadores están empatados con 23 goles producidos cada uno uno es el polaco Robert Lewandowski y el otro el francés Kylian Mbappé que todo indica que va a jugar la próxima temporada con el Real Madrid en un contrato por cinco temporadas el jugador con más goles producidos en las últimas tres temporadas de la Champions es Vinicius Junior el brasileño tiene 27 tantos producidos con el cuadro merengue siendo el mejor en este rubro en dicho torneo sin duda un gran dato revelador de lo que ha aportado el jugador de la Canariña disfrutemos la Champions en TUDN Radio por más goles asistencias y goles producidos en la aplicación Euphoria y TUDN Extra para TUDN Gabriel Sainz muchísimas gracias a Gabo Sainz por esta nota Jorjito este equipo del Atlético de Madrid no avanza ni en la Copa del Rey ni en el torneo doméstico ni en la Champions todos creíamos que este era el semestre que este era el año que esta era su Champions pero lamentablemente se están quedando cortos así es no no se están como estancaditos el equipo del Cholo Simeone yo no sé por qué piensan eso si desde que está el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid siempre ha sido lo mismo realmente juega lo mismo es exactamente lo mismo se va un jugador y se trae otro de las mismas características argentinizado totalmente el Atlético de Madrid juega más bien a defenderse a contragolpear hay veces que le sale pero por lo general cada que dices ah es un partido con el Atlético de Madrid es un partido de uno o dos goles cuando mucho realmente es un espectáculo pobre pero futbolísticamente se vale ahora si le tocó al Inter de Milán pero juega en su casa yo creo que estando en su casa y con su gente puede puede alcanzar el triunfo que necesita y tiene que meter dos goles porque si no ahí se le va a ver muy complicadas donde no meta un gol en el primer tiempo se le va a ver muy complicadas porque tú sabes que los equipos italianos también son muy pero muy buenos para defender entonces si no no empiezas a abrir el partido desde el primer tiempo se le va a complicar mucho al Cholo Simeone si se le va a complicar bastante la verdad que la tiene muy pero muy complicada Jorgito expectativas para los duelos del día de hoy partidos importantes partidos que desde luego van a sacar chispas en esta UEFA Champions League ya lo citábamos duelos emocionantes por ser el Barcelona definitivamente que va a enfrentar al Napoli un Napoli que ha cambiado técnico ha cambiado técnico a horas del partido cambiaron técnico y un Porto que es líder allá en el país pero también enfrenta un Arsenal que está humillando a sus rivales y lo vemos en la Premier metiendo de a 5 de a 6 de a 7 goles exactamente y no es fácil meter 5 goles en la Premier el equipo que tú me digas es igual de competitivo que los demás simple y sencillamente es la cuestión a la hora de definir están pero embaladitos los del equipo del Arsenal yo pienso que por más de que el Porto sea líder en su liga el Arsenal si tiene con que ir allá porque va de visita ir a pegarle al Porto y yo digo para mí el Arsenal yo lo veo ya del otro lado de la fase de esta Champions League hablando del Barcelona va a Italia con el Napoli y tú dices que acaba de cambiar el técnico a unas horas de este partido lo va a pagar caro realmente lo va a pagar muy caro porque no puedes cambiar un técnico es como si sacaras a tu central en un tiro de esquina no puede ser eso le estás regalando casi casi el partido al equipo y más cuando enfrente tienes al Barcelona que vamos hay que hablar sinceramente el Barcelona no ha andado excelentemente bien pero para mí pasa por una cuestión psicológica de todos los jugadores porque jugadores tiene talento tiene entrenador ahí sí lo pongo un poco en tela de juicio yo creo que lo lo aventaron muy pronto a dirigir uno de los mejores equipos del mundo yo creo que sí le faltaba un poquito más de fuelle de fogueo a Xavi y lo estamos viendo no sabe cómo manejar el vestidor no sabe cómo resolver ya últimamente los partidos tanto que ahorita ya lo están poniendo fuera del equipo del Barcelona sí previo a este juego él quería irse ya en junio pero se puede ir mucho mucho tiempo atrás rápidamente mi querido Jorgito pronósticos PSV Borussia Dortmund al momento uno a uno ¿quién pasa? el Borussia sí va a Alemania ya en Alemania se crecen los los bávaros la mejor afición del mundo exactamente una de las mejores aficiones del planeta Inter Milán a ver Jorgito contra Atleti ¿quién pasa? híjole ahí sí está más complicado fíjate que yo pienso que va a pasar el Inter yo voy con Inter Inter y partidos para el día de hoy Nápoles contra Barcelona hoy gana el Barcelona Porto Arsenal Porto Arsenal 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 querida Jani tus pronósticos para el día de hoy Nápoles contra Barcelona ¿quién va a pasar? ay yo iré por Nápoles porque no me caen bien los del Barcelona Porto Arsenal Arsenal muy bien y rápidamente PSV Borussia el PSV Milán Internacional de Madrid Atleti el Atleti el Atleti para toda la gente denos sus pronósticos líneas completamente abiertas 7 telefonistas a sus completas órdenes 30 líneas 833 867 2346 teléfono en cabina 833 867 2346 El Atleti Muchísimas gracias, Jane. Es momento de activar la adrenalina. ¡Arabia! No solamente se quiere llevar a los mejores futbolistas del planeta Tierra, a los mejores golfistas, a los mejores villaristas, a los mejores pimponistas. ¡Arabia va por todo y también por los mejores tenistas! ¡Feliziano López, español, apostando por el tenis en Arabia! Pues, bueno, no es sorprendente. Yo, al final, yo siempre he dicho, todo el mundo tiene el derecho a apostar por el deporte. Yo creo que el mundo del tenis, o sea, todas las nuevas iniciativas que vengan, obviamente, son bienvenidas. O sea, es cierto que la historia de Albersadí, con el tema de los derechos humanos, etc., nosotros tampoco somos quién para entrar a valorar eso. O sea, los datos y la historia están ahí, ¿no? No me voy a poner ahora a hablar de eso. No creo que sea ahora realmente el tema que yo deba de comentar. Pero hay interés real. Empezó en el fútbol, luego en el golf, ahora están entrando en el tenis. O sea, al final, yo creo que hay que darle la oportunidad a todos los países que quieran invertir en el deporte. En este caso concreto es en el tenis, que es en el que nosotros estamos. Y hay mucho interés, hay un interés real, quieren tener un Master 1000, han tenido el Next Gen el año pasado. Bueno, están intentando, conjuntamente con la WITA y la TPE, poder crecer y poder ayudar también a los circuitos a crecer. Entonces, nosotros no lo vemos con sorpresa porque era algo que ya esperábamos, porque veíamos la cantidad de proyectos que habían hecho los años anteriores, empezando en el fútbol y luego en el golf. Entonces, al final, lo que hay que hacer es que, obviamente, cuando llegan países con tanto interés y con tanto dinero, pues darle forma a las cosas y que tenga todo un sentido, ¿no? Pues intentar evitar lo que ha pasado en el golf, que han roto por completo el PGA Tour y han creado dos circuitos separados, con juicios, con historias. Pues bueno, cuando llega un interés tan fuerte de esos países, hay que intentar que todo tenga un poco de sentido para que el tenis, al final, se vea beneficiado, pero que no rompa una historia que ya viene de muchos años. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, muy autocrítico con la derrota del equipo colchonero. Bueno, a ver, siempre el fútbol tiene errores, ¿no? Está claro que los goles siempre vienen derivados de algún error en algún lado. Es verdad que en el primer tiempo le dimos la posibilidad también de poder aprovechar cosas que no hicieron porque pudimos resolverla defensivamente bien, alguna pérdida innecesaria en mitad de campo. Ellos lo hacen muy bien, recuperan, pueden jugar de contragolpes, pueden jugar posicionalmente, pueden jugar segunda pelota, compiten muy bien, creo que competimos muy bien. La verdad que el primer tiempo lo empezamos con un buen juego. No tuvimos situaciones de goles importantes en el primer tiempo, en el segundo nos animamos un poco más y tuvimos alguna jugada más peligrosa, la de Llorente, la de Lino, la de Morata en el final, que le sacan ahí de cabeza, pero creo que competimos bien. Seguramente está el partido de vuelta contra un rival que será muy difícil y que bueno, esperemos dar un poco más de lo que pudimos dar hoy para competir bien cuando nos toque jugar en casa. Y tal como lo informamos el día de ayer en Alemania, está haciendo noticias, si Nedín Zidane es el favorito para reemplazar a Tuchel, Sisu en el Bayern, usted lo ve en el Bayern de Múnich, ayer lo dijimos aquí a las 5.27 de la mañana, tiempo del este en la Unión Americana y hoy esta noticia es la tapa de todos los periódicos allá en el país germano, aunque hay que reconocer que hay otros candidatos. Y por supuesto se los vamos a decir, Xavi Alonso, Hansi Flick, Jürgen Klopp y Ole Gunnar Solskjaer son los candidatos para dirigir al Bayern de Múnich. Tuchel se va de este equipo, como ya lo habíamos afirmado hace unos minutos, Tuchel dejará al Bayern al final de la temporada, no sé por qué se esperan si ha sido un fracaso. Y lo tengo que decir y usted lo tiene que escuchar, porque aquí somos muy honestos, Tuchel, cuando de repente bloquearon al Chelsea y él se encontraba en el equipo inglés, lo bloquean porque era de Abramovich, presidente del Chelsea ruso, bloquean a Rusia de todo el mundo. Cuando se desató lamentablemente la guerra contra Ucrania, le quitan el equipo a Abramovich, el equipo se mete en una profunda crisis y Tuchel se hace a un lado. Desde ese momento, su carrera se vino abajo. Hay que recordar que en ese instante, hace un par de años, era el campeón de la Champions League. Querida Janet, ha sido un recorrido interesante, un recorrido que hemos hecho juntos estas cuatro horas. Hemos estado prácticamente en todo el... A ver, cuéntame más. Me quitó la inspiración, Gorguito. Cuéntame más. Me quitó la inspiración. Sácalo, sácalo de tu pecho. Ha sido un recorrido lleno de emociones. La verdad que la gente lo puede ver en redes definitivamente, pero aquí sudamos, aquí lo damos todo. ¿Sabes? Y cuando en la vida lo das todo, no hay poder humano que te detenga. Mientras tengas a Dios por encima de todo, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de tu escuela, Dios tiene que estar por encima de todo. Lo tienes que amar con todo tu corazón. Y si lo tienes en tu corazón, nada humanamente te va a detener. Es que ya me sacaste las lágrimas. Y ahí estoy llorando. Gorguito también. También un poquito. Un poquito conmovido. Ay, ay, ay. Lalo leal en los deportes y también un poeta resultó. Pero sí es cierto, hay que darlo todo siempre. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook. Y en Instagram. Arroba buenos días América. AM. Nos escuchamos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima.